Bueno y este segmento lo vamos a iniciar con una monada de una criatura, una gracia infantil que dejó a la mascota de la familia sin su comida de la semana. Y además le dejó un gran trabajo de limpieza a mamá. Miren lo que hizo la lindura. Pues efectivamente hizo esta gracia el nene. Y claro que como es el consentidote de la familia, rápido el papá alcanzó la cámara de grabar para enseñarnos a todos que su bebé había tapizado el piso de la casa con la comida para perros. Al quererle llamar la atención al niño, se niega a escuchar. Y muy claro en sus ideas, decide seguir tallando el piso con la comida. Y ahora que traigan al perro, porque tiene el buffet servido. Ah, ¿cómo te parece? Qué lindura de criatura. Muy lindura. Se imagina limpiar ese piso como va a ser rico. Pero eso está fácil. Yo he visto a unos que han hecho desastre con el talco, con la pintura, con la harina. Ay Dios mío, por lo menos este sí era fácil. Fácil, se barre y listo. Imagínate. Y el papá como que, ah, no le sé si lo firman porque bueno, de verdad. ¿Qué se puede hacer? Es muy chiquito. Sí, muy chiquito.